Música En este viaje que es la vida Hay un principio y un final Tarde o temprano hay despedidas Que nos hacen ser Un día bañándome Y donde me estaba restregando Ahí me toqué y fui a consultar Y ahí me mandaron mamografías Y así Y ahí fue donde la doctora Alfaro Me dijo que era cáncer Ya de ahí fueron ultrasonidos Y biopsias Y una cosa y otra Y ya después me mandaron a México Para ya estar más seguros Allá en oncología Y de ahí sí ya me confirmaron Sí que más bien en el derecho También lo tenía Sí sé que se me vino Fue completamente el mundo encima Porque ya ahí fue un cambio Algo increíble Tarde o temprano en otra vida Nos volveremos a encontrar Que nadie llore Desde la terapia física La doctora Adriana Que bueno Hace una atención especial La psicóloga Bueno no 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 Hasta en manualidades Algo especial Que me encuentro mucha gente En la calle Y me dice Pero Terry Me dicen que usted tiene cáncer Pero no Estoy más enferma yo que usted Digo pues Gracias al señor Porque él es el que me tiene Donde estoy Porque yo antes de que Me montaron a la clínica Yo este brazo No lo podía mover Bueno pero ni Para agarrar la cuchara Siquiera Y desde que estoy En terapia Ahí en la clínica Esta La doctora Bolaños Yo le digo Que tiene manos De Ángela Gracias a ella Ya este brazo Yo hasta me puedo abrazar Antes no lo podía hacer De que colaboren Porque uno Como les decía yo Ya la verdad que Que uno no se Yo no me imaginaba Que a mí jamás Me llegara a pasar esto Y entonces Hay que colaborar Porque uno nunca sabe ¿Verdad? No hay gloria sin dolor Todos llevamos Una espina y una flor Que nadie llore mi partida Que nadie sufra mi dolor Quiero que el mundo me sonría Partiré a un lugar mejor Que nadie llore en ese día Lo bueno está por empezar Tarde o temprano En otra vida Nos volveremos a encontrar